Estamos hablando un poco de la actualidad de la región. Juan Martín Fernández, director de Minuto G, ¿cómo le va? Desde el año pasado, puntualmente. Desde el año pasado. Exactamente. Un chiste que no se ha hecho ni en la televisión ni en grupos de amigos. Jamás. El 31 de enero te ve el año que viene. Exactamente. Bueno, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo arrancó, ya que hizo referencia? A la año, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Bien? Bien, excelente. Bien. Veo con una impronta así, más amistosa, más de comunión, para pelearse menos con los dirigentes, algo que a su gente no le gusta nada. No, para nada. Para nada. Para nada. Bueno, Chocho, el secretario de Turismo de Villageses con el nivel de ocupación, también los de acá, los privados, por ahí están un poquito más preocupados, ¿no? Por lo menos contentos con lo que fue el inicio del año o lo que fue ese fin de semana despidiendo 2018, las primeras horas del 2019, se hizo ahí como un fin de semana largo con los que pudieron tomarse a sueltos ese primero de enero. Hablan de una ocupación del 80% en lo que es la capacidad turística hotelera, ¿no? De nuestra ciudad, pero que eso superen un 25% a la ocupación del mismo fin de semana o por lo menos del fin de año del año pasado. Por lo tanto, quedan conformes una pequeña meseta en los primeros dos, tres días del año y ya en las últimas horas se empezó a notar este movimiento en Villageses de los jóvenes que han llegado a la ciudad, ¿no? Yo me consulto porque me hacía referencia a un 80% en materia hotelera. Hay que tener en cuenta también que, bueno, el resto del mercado inmobiliario, lo que es a través de las inmobiliarias, el dueño directo o, bueno, las multiplataformas, pero para la Asociación de Empresas Hoteleras y Gastronómicas de Pinamar en materia hotelera es del 66%. Mucha diferencia porque los destinos, aunque son extractos turísticos con algunas diferenciaciones en cuanto al segmento, suelen estar más empatados. Sí, suelen ser similares. De todas maneras, ese 80% estamos hablando de lo que fue el fin de semana de 30, 31, primero inclusive hasta el 2 de... No suman los primeros días de lo que termina la semana. No, 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 fue el fin de semana. Porque hubo una merma. No se fue tanta gente como se pensaba. Algunos se hicieron, completaron el miércoles, jueves y viernes. Sí, después ahí hubo una baja y ahora decíamos empieza a ver el movimiento de los jóvenes que son los que acaparan a Villa Gesell en enero. Juan, ¿hay más gente en Gesell que en Pinamar? Parecería que sí. Sobre todo, a ver, lo que es determinante es las localidades del sur, Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul, que ya inclusive desde Navidad vienen manteniendo una aceptable capacidad e incluso hoy hablábamos con gente de Mar Azul, nos confirmaban una ocupación casi completa. Están muy satisfechos, incluso es mejor que la temporada anterior ampliamente para las tres localidades y ya están hablando de un enero que es bueno. Hoy te están diciendo que tienen una muy buena capacidad de reservas y ya están hablando de un buen febrero. Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul, creo que eso termina de completar o de equilibrar también con lo que está pasando en la ciudad de Villa Gesell. Realmente por ahora viene muy bien la temporada de la ciudad. Parece ser las temporadas altas, sobre todo para distritos como los nuestros, por la visibilidad que tienen, la cantidad de dirigentes, espectáculos y atractivos, una buena, lo decimos así más en términos más empresariales modernos, una buena plataforma de oportunidades para los jefes comunales que pretenden renovar. Todo parecería indicar que tanto el Intendente Barrera, aunque usted dice que se va de diputado, que el Intendente Barrera como el Intendente Yesa, renovarían sus cargos. ¿Los ve ya en modo campaña, ambos? Para uno u otro cargo en el caso de sus predicciones. Yo creo que Gustavo Barrera está aprovechando el movimiento y lo que te da la temporada. A ver, hoy está inaugurando el Teatro Municipal. ¿Qué es el Teatro Municipal? En realidad es una sala, que el cual era cine y teatro, el Cine Atlas tradicional de Villa Gesell, el cual ya desde hace unas temporadas estaba fuera de servicio, inclusive hasta hace poco tiempo fue una iglesia evangélica. Hay deuda de impuestos municipales, complementan, bueno, no me debes nada y me das la explotación por enero y febrero. Eso hoy lo transforman en teatro municipal. Seguirá siendo la sala del Cine Atlas. Pero hoy tendrá el manejo la municipalidad. En el marco de eso, han hecho realmente desde hace unos días una buena tarea de marketing, de venta, teatro municipal, incluso hoy vas a la inauguración, gratis, tiene mil butacas. La semana pasada hicieron lo mismo con lo que era la vieja terminal, aquella terminal que había quedado abandonada, generaron un polo cultural, o por lo menos así lo denominan. Es un sector donde armaron un escenario, donde hay artesanos, pero lo denominan como polo cultural. Se hizo una inauguración y todas las semanas es como que el intendente se va colgando de algún anuncio que le permite de alguna forma mostrarse como un intendente que va sumando cosas a su ciudad. Inclusive en el incendio que se registró el sábado en Villa Gesell, también se lo vio muy activo, como se lo había visto en otros incendios. A él le gusta. Colgado de las máquinas, algo que... ¿Se dice que es un bombero frustrado? No, yo lo sé, pero por lo visto le gusta estar ahí. Y operativamente no cambiaba nada que Barrera esté colgado del estribo de la máquina, pero estaba. A los vecinos también le gusta. Bueno, pero si vos me hablabas de posicionamiento, vos fijate que eso en realidad no lo difunde ni prensa municipal, ni creo que ninguno de los medios lo tomamos, más allá de que sabíamos que estaba ahí. Las fotos que se lo ve a Barrera trabajando en el incendio son los propios intendentes del peronismo, del conurbano, que resaltan la tarea de su par de Villa Gesell, trabajando fuertemente para proteger a Villa Gesell. Digo, hay como una situación ahí de venta, como de buen intendente, porque cuando todos los ojos están mirando y apuntando hacia aquí, hacia nuestra ciudad, o a nuestra región en este caso. Lo tendremos al intendente por Pinamar haciendo algunas actividades. Se vino a quejar una vez delgada, se acuerda que se había enojado. Bueno, ahí había habido una acción fuerte, sí. Bueno, la seguimos la próxima, estamos sin tiempo. Juan, muchas gracias. ¿Cómo le gusta a usted la época electoral, eh? Y se bien. Salen las colmillas, se ve bárbaro.